La Palabra de Dios tiene hoy, en esta noche, para nosotros. Yo quisiera que me acompañaras en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 8. Y vamos a ver un poco la historia de Abraham, de Agar, de Sara, de Zuito y Sac, y también del otro hijo de Abraham, el primogénito, el primero, de Ismael. Vamos a ver qué es lo que pasó con ellos, aunque ya lo hemos visto en varias ocasiones, vamos a ver qué podemos aprender hoy en esta noche, qué podemos recordar hoy en esta noche en base a esos pasajes. En el versículo 8 dice, y creció el niño y fue despetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue despetado y saca. Aquí yo quisiera resaltar una palabra, la palabra banquete. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos participado en algún banquete. Aquí la palabra banquete tiene su origen en una palabra mister, que en el original, cuando se utilizaba esta palabra, hacía más alusión que banquete tal vez a lo que es una fiesta, a lo que es celebración. ¿Cuándo fue o cuándo es el momento en que se despete un niño? En el instante que un niño recién nacido, deja de proveerse del alimento materno por parte de la mamá. En algunas culturas, en algunas tradiciones, hoy en nuestro día, por ejemplo en nuestro país, los médicos dicen, bueno, el mejor alimento para un bebé, para un recién nacido, es el alimento materno. Bueno, esto, a pesar de que ha habido descubrimientos y avances en cuanto a alimentos que puedan suplantar, el alimento materno sigue siendo el mejor alimento para un bebé, para un recién nacido. Y casi todos coinciden en que los primeros seis meses, por lo menos los primeros seis meses de vida, es tal vez lo mínimo que una madre pudiera amamantar a su hijo o proveerle ese alimento. Pero eso es también cultural, a veces en nuestras culturas también influye, a veces en las tradiciones, incluso puede haber que aquí haya tradiciones familiares, ¿no? Que el abuelo, la bisabuela y luego lo era la hija, dice, no, pues es que aquí siempre va a ser hasta el año y medio, puede ser. Pero aquí un punto que quiero llevarlos es que más o menos en qué tiempo o de cuánto tiempo estamos hablando de que Isaac fue destetado. Más o menos en la cultura de Oriente, que es un poco diferente a la de nosotros, se estima que Isaac fue destetado a la edad de tres años. Pero aquí dice, hizo gran banquete, ¿quién hizo gran banquete? Abraham. Abraham. O sea, hizo una gran fiesta el día que fue destetado. ¿Por qué hizo una gran fiesta? Bueno, porque en la cultura de aquellos días, incluso en la cultura de Oriente, en algunos países de allá de Oriente, se sigue conservando esta cultura o esta tradición, digamos, es como un ritual, un ritual de festividad, de alegría en los hogares. Cuando un bebé, y en este caso más niño, que era un niño, que era Isaac, pues era una fiesta, era una celebración, porque era una promesa cumplida. O sea, realmente había mucho contexto dentro de esta celebración, pero aunado a esto es el ritual o lo que se acostumbraba. ¿Y qué era? Bueno, que consistía en que el primer día en que un niño, y que se calcula que más o menos hasta los tres años era lo que se acostumbraba más o menos en destetar a un niño, se celebraba el primer día en que él iba a ingerir un alimento sólido por primera vez. Por eso era la reunión, por eso era tal vez de unir a los familiares, a los amigos, a que vinieran a ese acontecimiento en especial. ¿Por qué? Porque digamos que se abandona la etapa del bebé y comienza la etapa del niño. Es todo un conjunto de celebraciones o de simbolismos, que por eso era importante, y por eso que ha registrado aquí, que se hizo gran banquete en ese día. Pudo haber sido este un día de fiesta, este tal vez puede haber sido un día de fiesta para Abraham, para Agam, incluso para Ismael, para Isaac, para la familia. Muchas veces nosotros hacemos planes para hacer alguna festividad en nuestras vidas, o hacemos planes que pensamos que eso nos va a dar un regocijo en nuestras vidas, a nuestras familias, hijos, hermanos, padres, pero aquí lo que podemos ver es que tal vez ese incidente o esa ceremonia, tal vez no fue del agrado de todos los personajes involucrados aquí, sobre todo para lo que es Agam, ¿se acuerdan? La sierva de Sara. Tal vez no vieron con muy buenos ojos esa celebración. Si vemos en el versículo 9, dice, Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agam, que se le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, aquí ya denota de un versículo a otro que ya había cierto recelo de parte del hijo de la sierva, como que no veía con buenos ojos al nuevo miembro de la familia, sobre todo porque era varón y por supuesto que se daba cuenta que en la línea de herencia o de herederos, pues él venía a su plantar, porque él venía del cero original de Abraham y Sara. ¿Qué contexto hay también aquí en esto? Se estima, se calcula más o menos en las heredas escrituras, que Isaac, cuando Isaac fue destetado, que tenía 3 años, Ismael tenía 14 años más de edad, unos 17 años de edad. Es decir, ya era tal vez un adolescente cuando Isaac era un niño apenas. Y aquí tal vez la muestra que nos dicen las escrituras es que él se burlaba, en otras palabras o en otras versiones puede decir ridiculizado, es decir, que se ridiculizaba de su hijo Isaac, que se burlaba o que jugaba y que siempre se estaba mofando de Isaac. O sea, ese era el contexto de la escena aquí. Él tenía cierto, veía y veía al hermano, que era hermano por la línea del padre, tal vez no lo veía con gusto. Y eso a veces no puede ser tan extraño para nosotros, porque hoy en día quien conviva con personas, con hermanos, que en nuestra sociedad se le llaman medios hermanos, que son hermanos carnales solamente por una de las líneas de hacer padre o la madre, en muchas ocasiones hay ese recero. Aquí no era la excepción. Aquí había cierta envidia, ciertos receros, siempre estaban mojándose. ¿Por qué? ¿Qué era lo que motivaba esto? El enemigo de Dios siempre es donde se mete. Donde yo mencionaba ahorita que pudo haber sido un día de fiestas, de celebración, así es el enemigo de Dios. Cuando Dios creó a sus hijos y cuando creó la humanidad, Él nos creó para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Y que fuéramos felices, eso fue el plan original de Dios, pero vino el enemigo vestido de serpiente y metió la mentira y empezó el debate de ahí. En nuestros días puede ser algo similar. Hoy nosotros hacemos planes, hoy tenemos buenas intenciones, yo los mencionaba en la clase de Escuela Sabática el sábado pasado, algo que mencionó el pastor Bouchot hace unos años aquí en unas conferencias. Decía que nosotros como seres humanos el corazón lo tenemos lleno de buenas intenciones, pero que como seres humanos estamos llenos también de pésimas decisiones. Y así somos en este andar de nuestra vida. A veces tenemos buenas intenciones, a veces queremos hacer algo bien intencionados, pero si nosotros nos apartamos del estudio de las Escrituras, si nos apartamos de la adoración a Dios, le damos cabida entonces a que fuerzas extrañas y generalmente son del enemigo, invalan nuestra mente, invalan nuestro corazón, y damos cabida a esos sentimientos negativos, pensamientos negativos. Aquí lo vemos como entre dos hermanos, que pudo haber sido una celebración, que él pudo haber entendido que él era el hijo y que posiblemente iba a ser el heredero, pudo haber sido noble, pudo haber sido el hermano mayor, tomar esa responsabilidad, diablo, ser amoroso, ser juguetón pero de buen sentido y no, él se mofaba, él se volvaba, y posiblemente es cuando el enemigo se mete. Cuando se mete en nuestras familias y empieza a dividirnos, y a veces en pequeñas decisiones o en pequeñas acciones, hace que familias completas se dividan. Este es el caso de esta familia. Sigamos más adelante, en el versículo 10 dice, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Aclaro que esta es la nueva versión internacional, y en la versión reina valera, que es la que más común se usa, dice, sierva, y dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia por mi hijo Isaac, versículo 10. Aquí lo que vemos es una bendición de Isaac a Abraham, y es, si vemos sierva, a lo mejor pudiera ser un poco más dócil la palabra, pero en realidad era la esclava, y aquí hace la persona que era la esclava y a su hijo, échelos fuera. Aquí tenemos registrado entonces la segunda expulsión que viene de las cerradas escrituras, de Adán y Eva, esta es la segunda expulsión registrada, de un hogar donde se había planificado que todo iba a ser armonía, que iba a haber cariño, aquí vemos que otra vez hay una división, que otra vez hay dolor, que hay algo que se tiene que partir, y que hay alguien que quiere capturar la milla dolorosa de la vida. Esta es una lección que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón, porque aquí hay una decisión de Ismael, él se refirió a su hermano de una forma no grata, y no fue bien visto por Sara, por la mamá. Fue tal vez incidencia, pero ella cuando lo observó, tal vez fue una sola vez. Y aquí la reflexión para nosotros, que es una lección interesante, es cuántas veces en nuestra vida, por una mala decisión y por una mala acción, rompemos alguna relación o nos desviamos del camino. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado como seres humanos, en algún acto, con algún hermano, ya sea hermano en Cristo, hermano en la familia, ¿cuántas veces tú te has equivocado en la vida? Que a la vez fue una vez, pero fue una mala decisión, que a la larga trajo consecuencias o sigue trayendo consecuencias que son lamentables para tu vida. Aquí, tal vez esa acción del hermano mayor provocó que él y su madre tuvieran que ser separados del padre, tuvieran que irse de la protección que daba Abraham a ella y a su hijo, porque al final de cuentas él era su hijo, era su carne, era su sangre, era doloso para él esa decisión, y también estaba entre la espada y la pared, porque la esposa era sada y era quien le hacía esa petición. ¿Cuántas veces tú no te has hallado en una situación similar que te hallas entre la espada y la pared? Que tal vez, por el cargo, por la posición en que estás, tienes que tomar una decisión y sabes que tal vez es lo correcto, pero te duele. Ese era el caso de Abraham, él tal vez, él no hubiera querido separarse del hijo, claro, él no ponía en duda tal vez la primogenitura o la línea de herencia de su hijo Isaac, para él no le quedaba conflicto, pero entendamoslo que él era el padre de los dos y Sara no. Esta es una situación que nosotros debemos de entender y de reflexionar, porque, mis hermanos, a veces nosotros tenemos, por nuestra humanidad, conflictos con el pecado, es decir, entender el concepto del pecado. Y si a veces nos trata o se nos es difícil entender el concepto del pecado, pues todavía es más complicado entender el concepto del perdón. El concepto del perdón siempre tratamos de visualizarlo como humanamente somos en sentido horizontal. Y creemos o esperamos que de Dios también sea en ese sentido el perdón, en un pecado como nosotros lo vemos como humanos. Es decir, lo que quiero acabar con esto es cuando Adán y Eva se equivocaron, seguramente ellos clamaron a Dios, seguramente ellos pidieron perdón, seguramente ellos se sintieron, está registrado, ellos sintieron vergüenza, ellos cubrieron sus cuerpos, ellos supieron por primera vez algo que era desconocido. ellos seguramente no querían irse del Edén, pero Dios lo había decretado así. Aquí viene la cuestión con el pecado y el perdón. Nosotros a veces cuando entendemos a la luz de las hermanas escrituras y vemos que Dios es un Dios de amor, nosotros aceptamos, creo que eso estoy seguro, que aceptamos que Dios es un Dios de amor, que lo entendamos al 100%, yo me he topado con hermanos sinceros, honestos en la fe, que de manera honesta me comentan y dicen, es que yo sé que Dios es un Dios de amor, pero entonces ¿por qué expulso a Daniel? si lo entendemos pero aceptarlo es otra cosa diferente. Mis hermanos, entender el concepto del pecado y del perdón es algo complicado, pero lo que quisiera yo exponer en esta noche a la luz de las hermanas escrituras es que Dios siempre nos perdona, siempre perdona a sus hijos, eso es una cosa, pero las consecuencias del pecado es otra cosa, muy diferente, es decir, yo tengo algún problema, yo a lo mejor tengo un pecado que a lo mejor no es expuesto, yo solamente sé que ese pecado lo llevo y yo le pido a Dios perdóname, perdóname, de veras, no lo quiero hacer como paro, hago lo que no quiero y lo que debo hacer no lo hago o lo que quiero hacer no lo hago, hago en ese conflicto, pero eso no quiere decir que si yo por ese pecado traigo consecuencias a mi vida, traigo consecuencias a mi familia, eso no quiere decir que porque Dios me perdone no va a sufrir mi familia a las consecuencias, es el caso por ejemplo cuando el enemigo se mete en un matrimonio, cuando una pareja se une, cuando vienen los enamorados, vienen aquí al altar, cuando ellos aceptan unirse en matrimonio por la ley de Dios, se prometen amor eterno, se prometen en la adversidad y y la bonanza, ¿se acuerdan? ¿quién no presencia una boda? y los que somos casados, cuánto, cómo no recordamos con cariño ese instante, esa promesa, pero entonces con tristeza ¿qué pasa cuando vemos que un matrimonio se separa porque hubo adulterio por alguna de las dos partes? hay dolor, hay separación y más dolor causa cuando hay hijos de por medio, hay un dolor que se hereda a los hijos y hay una confusión que se hereda a los hijos y entonces ¿qué pasó? ¿será que esas personas rompen esa promesa y entonces ya no tendrán el perdón de Dios? claro que si ellos claman el perdón de Dios claro que si el cometido del interio pide y clama perdón a Dios Dios lo va a perdonar Dios siempre perdona siempre nos perdona nuestros pecados pero la consecuencia posiblemente será que esa unión ya no vuelva a ser como antes la consecuencia puede ser que los hijos cuando crezcan siempre crezcan con un resentimiento hacia uno o hacia los dos padres es el caso también trágico cuando a veces en el adulterio y se ha visto casos se comete un adulterio con una persona enfermadecida y muchas veces se ha visto el caso trágico que la esposa nunca lo supo generalmente es el esposo el que trajo esa enfermedad a la familia y cuando se detecta la enfermedad y que a veces la persona que cometió el adulterio muere fallece a causa de esa enfermedad Dios seguramente si él clamó seguramente Dios lo perdonó no me cabe la menor duda pero no quiere decir que al perdonarlo Dios quita la enfermedad de la esposa y la esposa le quita el contagio Dios ora miramos claro pero no es exactamente una algo directo o algo que va a pasar si Dios me perdona entonces quítame la enfermedad ese es el problema tal vez que tenemos nosotros de entender lo que debemos de aceptar por fe es que Dios es un Dios de amor y que si nosotros clamamos a él Dios siempre nos va a perdonar él siempre está dispuesto a perdonarnos en el versículo 11 dice sigamos más adelante este asunto agustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo ¿qué asunto? el pedido de Sara que le pedía a su esposa ¿sabes qué? mira este pues la sierva y su hijo la esclava y su hijo se tienen que ir porque hay un problema con mi hijo y yo yo quiero a mi hijo y yo tengo que proteger posiblemente eso fue a palabras más palabras menos lo que le dijo a Abraham y Abraham aquí queda registrado que se angustiaba él estaba él sentía esa pena este pedido de Sara lo dejó cantar a Sara su corazón se conmovió porque Abraham amaba a su hijo Ismael y aunque había cometido una imprudencia no quería perderlo Ismael era su propia carne y sangre había sido su único hijo durante 14 años y aunque Abraham cuestionaba el asunto de la herencia por parte de Isaac este pedido de Sara le parecía imposible de complacer en el jardín de Redén con Adán y Eva los ojos de Dios también se llenaron de lágrimas al ver los partidos el pecado siempre nos lleva lejos de Dios nos lleva lejos de la familia el pecado nos lleva lejos de los valores el pecado siempre nos lleva lejos del plan de Dios para nosotros Dios no nos abandona a mis hermanos volvamos a Ismael él tuvo que partir e irse lejos de la casa del padre el enemigo debió de dar una carcajada de victoria en ese instante cuando el diablo presenció esa escena que él mismo tal vez provocó él siempre provoca el dolor en tu vida y en la vida él siempre provoca la destrucción la desesperanza todas las calamidades que tú hoy estás viviendo o que algún familiar o que algún ser querido está viviendo siempre viene de obra del enemigo y él tal vez como en otras ocasiones en ese instante soltó una carcajada había logrado se cometió había separado al padre y al hijo por medio de un instrumento que era la esposa y tal vez él pensó que se había salido con la suya algo del enemigo de Dios pero lo que él no sabía como es lo que muchas veces ignora es que o que ha querido ignorar porque él sabe que su tiempo se acaba es que Dios siempre provee un plan de salvación Dios siempre maneja cosas que son misteriosas para nosotros pero que siempre están en su plan divino siempre hay un obra en los mandatos de Dios en el versículo 12 dice pero Dios le dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por la esclava haz de caso Sara porque tu descendencia se restablecerá por medio de Israel versículo 13 pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es es decir Dios aquí hay dos cosas importantes le dice no te preocupes haz de caso a tu esposa y además extiende la promesa le dice también de tu hijo que es tu hijo también haré otra gran nación también haré un gran pueblo es una promesa para consolar a su hijo Abraham no te preocupes yo voy a protegerte y lo cuidaré nunca hay que olvidar estas promesas de Dios a veces en nuestras vidas claro que nos desmotivamos nos desesperazamos claro que nosotros a veces no entendemos lo que está pasando claro que nosotros queremos ir caminando nuestra vida en base a nuestras fuerzas y posiblemente tú naciste en iglesia fuiste educado en la palabra de Dios y a veces también por eso es que es más complicado entender por qué vivir ciertas circunstancias adversas a lo que tú esperarías lo que es la vida de un cristiano a lo mejor tú no es el caso que en tu familia hayas cometido algún una falta a lo mejor tú no hiciste nada en la vida para que esa enfermedad llegara a tu vida o ese ser querido que a lo mejor hoy no está tal vez fue pulcro en su alimentación en su cuidado personal y sobre todo en su cuidado espiritual pero entonces por qué hoy no está aquí no lo sabemos pero lo que sí debemos de recordar es que Dios siempre nos cuida siempre nos protege y Dios siempre cumple las promesas que a ti te ha hecho en lo personal Dios siempre cumple sus promesas aparentemente Dios aprobó el peido egoísta de Sara si vemos ahí dice cuando dice no te angusties por el muchacho ni por el esclavo hazle caso a Sara en el versículo 12 Dios le dice Abraham hazle caso a Sara entonces aparentemente Dios aprobó el peido egoísta de Sara pero por qué lo aprobó si era un peido tal vez egoísta tal vez nosotros a la luz de las escrituras podemos decir pero por qué Dios aprueba esto o sea por qué permite que Abraham sufre ese dolor de ver partir a su hijo bueno Dios nunca aprobó del todo la unión de Abraham y a Gala recuérdense que Dios había hecho una promesa y Abraham y Sara lo quisieron hacer cumplir en base a sus condiciones humanas en base a sus fortalezas así somos nosotros Dios tiene promesas para nosotros Dios nos promete la vida eterna Dios nos tiene promesas y en los diez mandamientos más que mandamientos de esclavitud son mandamientos de amor pero nosotros siempre queremos acomodar humanamente nuestra vida a que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestra vida las consecuencias nos duelen y es cuando queremos reclamar a Dios todo es obra del enemigo de Dios el enemigo es el que se mete y te dice Dios no te escucha Dios no va a cumplirte esa promesa para qué le clamas para qué lo buscas para qué lo adoras pero si hacemos reflexión y somos sinceros con nosotros las consecuencias negativas las consecuencias trágicas en nuestra vida que nosotros vivimos si somos honestos y sinceros y somos un poco inteligentes mis hermanos veremos que muchas son consecuencias de nuestros actos decisiones equivocadas ¿se acuerdan? un corazón lleno de buenas intenciones pero de pésimas decisiones así somos somos humanos por eso está la gracia de Dios por eso Dios proveyó el plan de salvación aparentemente Dios le dio una razón a Sara por eso le dijo a Sara no te preocupes para Dios ella siempre fue la sierra y no la esposa ¿quién? Agar para Dios él fue claro no había duda ahora resulta claro que Ismael no podría quedarse en casa sin poner en peligro el plan de Dios para Isaac si lo vemos en los versículos que empezamos en el versículo 9 vemos como Isaac ¿se acuerdan? se burlaba se mofaba de su hermano menor entonces Dios te dice a Ana haz de casa a tu esposa deja que se vaya pero no te preocupes además también había una grabación de él ¿por qué? porque así son los planes de Dios aquí nosotros una ventaja que tenemos es que esto está registrado en el pasado mis hermanos si nosotros pudiéramos ver qué hay en el libro de la vida para cada uno de nosotros entonces todo resultaría claro entonces ese desempleo entonces esas noches de insomnio entonces esa enfermedad que ha llegado a tu vida o que ha llegado a nuestra vida entonces ya no va a parecer tan injusto porque entonces veíamos en el libro de la vida que siempre Dios tiene un plan para ti y para mí en su plan divino en su plan de salud aquí lo podemos nosotros observar porque ya quedó registrado dice que entonces ponía en peligro el plan de salvación o el plan que tenía para su hijo Isaac con esas envidias con esos problemas que estaba registrando entre los dos hermanos Dios proveyó eso esa separación que se separaran porque él tenía un plan específico para Isaac por eso Ismael también permitió y además vamos a ver un poquito más adelante porque Ismael tuvo que vivir esa situación con su madre Agar en el camino del desierto en el reciclo 15 al día siguiente Abraham se levantó de madrugada tomó un pan y odre de agua y se los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro luego entregó a su hijo y la despidió Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beceba eso es el reciclo 14 en el reciclo 15 cuando se acabó el agua del odre puso al niño debajo de un arbusto aquí lo interesante mis hermanos de resaltar es que Agar dice que anduvo errante por el desierto y yo te pregunto andas caminando en tu propio desierto será que esta vida y más tal vez en esta situación más que parecer sobre él es el desierto habrá proveyó sustento para Agar e Ismael en su viaje no los abandonó a su triste destino y los desprotegió y así como él esta es una ilustración muy bonita porque así como habrá que toma esa decisión como el patriarca como el jefe de familia de pedirle a Agar y decirle te tienes que ir pero no solamente los corrió o los los insultó a que se fueran sino que él les dio pan y agua para su camino por el desierto porque él seguía siendo el patriarca él seguía siendo el responsable y además él se lamentaba la situación y lo trató de proteger lo más que pudo y les dio esos líderes para que pudieran porque él sabía que iba a ser difícil ese camino pero así como él provee Dios también nos proveeó en la humanidad de Adán y Eva cuando él los invita los saca de la ley cuando Adán y Eva tienen que empezar a vivir la vida nueva la vida de trabajo de esfuerzo de dolor y de muerte y que nosotros como descendientes vivimos esa vida de problemas de tribulaciones Dios no nos abandonó como no abandonó Adán y Eva como no abandonó a sus hijos nunca Dios proveyó un plan de salvación Dios en la sangre de su hijo precioso de Jesucristo tiene el plan de salvación de vida eterna para ti y para mí Dios es un padre amoroso Dios es un padre que perdona pero que sabe que por nuestras consecuencias por nuestro pecado vamos a ver consecuencias Dios provee un plan energético siempre es así un Dios que ve más allá de los ojos que nosotros podemos ver todos somos cedrantes y peregrinos que falta en tu vida mire cuando Israel caminó en el desierto cuando no había alimento tal vez Dios proveó el maná del cielo cuando el pueblo tenía sed en el desierto y que andaba en el exo que andaba ahí caminando y que nos faltaba agua Dios proveó agua de la roca cuando el pueblo tenía necesidad de calor porque tal vez sentía frío en las noches Dios proveió esa columna de fuego y cuando ellos iban en el día caminando Dios proveió una columna de humo para que tuvieran sombra para que pudieran resguardarse del calor de los rayos solares Dios es así en nuestras vidas Dios cuántas veces en tu vida si sobre todo tú has vivido en esta vida experiencias donde has visto que tal vez humanamente todo se acabó para ti que posiblemente eso que hayas cuidado trabajado armamente tal vez tu casa tu trabajo tu negocio tus estudios lo que tú has labrado con tu esfuerzo tal vez un momento en tu vida señor momentos que se acaban momentos que parece difícil continuar mis hermanos Dios siempre tiene un plan para ti y para mí Dios siempre es un padre que nos cuida nos ama y nos protege Dios proveyó para la humanidad la gracia maravillosa de Jesucristo el poder del Espíritu Santo por lo tanto si tú hoy en esta noche o en estos tiempos estás herido por el pecado entonces la gracia maravillosa de Jesús te aliviará y te curará y si hoy tú estás ya derrotado por el pecado no te preocupes así como Dios le dijo a Abraham no te preocupes la palabra de Dios dice no te preocupes porque Dios en la gracia y el poder del Espíritu Santo hará de ti una gran persona y te levantará y tal vez no lo esperemos en esta tierra y ese es el problema con nosotros que queremos vivir en esta tierra queremos esa casa ese carro ese trabajo pero mis hermanos la carrera del cristiano sabemos que la victoria no es en esta tierra si nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor si tú crees firmemente la segunda venida del Señor tú la vas a ver la única diferencia la única es que posiblemente la veas vivo o descansando en el Señor pero Dios siempre siempre protege y quiere a sus hijos en el versículo 16 continuamos y dice y fue a sentarse sola a cierta distancia en algunas versiones en la reina valera dice y fue a sentarse a una distancia de un tiro de alto esto es aproximadamente 25 a 30 metros Agar se sentó a 25 a 30 metros de su hijo pues pensaba dice no quiero ver morir al niño ella no quería como madre ¿qué madre va a querer ver morir a su hijo? cuando van caminando por el desierto cuando tú veas documentales o cuando vemos aquí hermanos que los regresan de Estados Unidos y que muchas veces ni siquiera llegaron a su destino y que los vemos cargando una mochilita y vienen empalizados de la sangre del sudor del cansancio vienen lastimados porque atravesaron un desierto queriendo alcanzar sus sueños bueno Agar así estaba caminando pero además con la aflicción de que ella era de alguna forma protegida del patriarca Abraham y vivía la situación ahora de ir caminando por el desierto aparte ir caminando con su hijo llegó un momento un instante en que se acabó todo que se acabó la esperanza y dice yo no quiero ver morir ¿qué madre va a querer ver morir a su hijo? así estaba Agar se sentó a una distancia hacer un tiro de arco y en cuanto ella se sentó Ismael dice las hermanas escrituras comenzó a llorar desconsoladamente versículo 16 yo te pregunto ¿conoces tú a alguien que esté llorando? ¿te sientes solo? ¿enferno desilusionado sin ganas de vivir sin esperanza entonces mi hermano mi hermana así como Ismael alza tu vista al cielo alza tu vista a Dios y llora pero llora a Dios clama a él no le llores a los hombres aquí humanamente difícilmente alguien te va a poder consolar difícilmente alguien va a poder ayudarte él alzó la vista él lloró y entonces vemos algo maravilloso versículo 17 cuando Dios oyó al niño se lo sabe se fijan cuando Dios oyó al niño se lo sabe y vemos entonces que ya no servía ya no es aquel muchacho que se burlaba de donar un pequeño ya no es el muchacho que tenía las comodidades ya no es el joven que por 14 años fue el hijo único de Abraham y que como hijo único era el heredero era el primero en la línea de herencia ya cuando la vida nos refleja bonanza cuando la vida te da todo cuando todo está bien entonces nos reímos y entonces festejamos y caemos en la soberbia de empezar a mirar a los demás por abajo vemos a alguien en desgracia y creemos que nosotros nunca vamos a estar ahí vemos a alguien que es inferior que tiene menos capacidades que nosotros y creemos que nosotros somos superiores a ellos él ya no está en esa situación él está a punto también de morir y cuando él está a punto de morir cuando tú y yo estamos en una situación desesperada en una situación que ya no humanamente tenemos salida y que clamamos a Dios Dios siempre siempre contesta nuestras peticiones y nuestras oraciones versículo 17 entonces nuevamente cuando Dios oyó al niño soy o sea el ángel de Dios llamó a Gárdenes del cielo y le dijo que te pasa no temas pues Dios ha escuchado los sollozos de mí Dios siempre oye tu voz pero el enemigo de Dios el diablo dice y te dice muy suavemente al oído no llores no ores no vayas a la iglesia no leas la Biblia no le pides a ese Dios porque mira como te quiere porque Dios no te oye suavemente el instrumento de alguien conocido tú ves la tradición le haces caso a la enciclopedia le haces caso a las doctrinas que hay en este mundo le haces caso al vecino el diablo usa muchos instrumentos que suavemente y sabe cómo hacerlo lo usó en una serpiente en qué otras cosas no lo puede usar para que tú cuando estás en esos instantes cuando tú y yo estamos ahí con el dolor en carne viva ven y nos diga al oído ¿para qué clamos a ese Dios? ese es el trabajo de Satanás pero Dios es un Dios que siempre oye tu voz y mi voz Dios es un Padre que siempre velará por la protección y por el cariño de sus hijos pero sobre todo por tu salvación y mi salvación versículo 18 al 19 levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación en ese momento Dios le habló a ganar los ojos y ella vio un pozo de agua enseguida fue a llenar el odre y le dijo y le dio de beber a mí cuando las fuerzas humanas llegan al límite siempre hay una fuente de agua de Dios para sus hijos cuántos jóvenes necesitan hoy ser tomados de la mano de sus padres cuántos jóvenes hoy en nuestra vida en nuestra sociedad necesitan que sus padres padres cristianos padres temerosos de Dios y que posiblemente esos padres educaran a sus hijos en el temor de Dios cuántos jóvenes hoy en día no necesitan que ese padre que esa madre vaya y tomen a ese joven de la mano y lo traiga de regreso a la casa de nuestro padre amén versículo 20 Dios acompañó al niño y este fue creciendo vivió en el desierto y se convirtió en un experto alquero mis hermanos Jesús nos está llamando solamente tenemos que mirarlo nosotros tenemos que recordar que cuando todo falla en este mundo que cuando no hay solución cuando hay cosas inexplicables lo único que tenemos que hacer tal vez es que nuestro dolor que nuestro llanto en lugar de dirigirlo hacia alguien similar a nosotros clamemos hacia arriba estiremos la mano y tomemos la mano de Jesús extendida hacia nosotros y que siempre siempre tengamos en mente esa figura de Cristo esos brazos extendidos de Jesús que en esa amargura que en ese dolor Él dice ven y nos espera con sus brazos abiertos para darnos un abrazo y consolación que Dios nos bendiga mis hermanos en esta noche con sus brazos con sus brazos con sus brazos